Ahora cuando se haga la convención radical nacional, que va a ser una convención muy debatida, muy caliente, va a haber varias posturas. Mi postura va a ser de continuar en Cambiemos, pero sobre la base de un programa. Tendremos que ponernos de acuerdo todos los partidos que quieran interar Cambiemos, sobre hacia dónde queremos que vaya Argentina, cuál es la manera en la que Argentina debe llegar a ese destino y no dejar en manos de un solo partido como estamos actualmente, donde toman decisiones de fondo que nos terminan comprometiendo para bien o para mal a todos los demás.